Hola, hola, seguimos resolviendo ejercicios de la Olimpia del Conocimiento. Te recomiendo que me compres mis diapositivas, mi examen y diapositivas que estamos actualizando a 99 pesos. Mándame un WhatsApp. Va el ejercicio 3 de matemáticas, que no está difícil, pero sí, como todo este examen, ¿verdad? Que ha estado fantástico. Los vecinos de la localidad de Zongaulica quieren construir un parque recreativo en un terreno de 4 quintos de hectómetro de largo por un tercio de hectómetro de ancho. ¿Qué área ocupa el terreno? Bueno, como nos están dando las mismas unidades de medida, hectómetro y hectómetro, no nos complicamos la vida. Y como se ve que el terreno es rectangular, pues vamos a sacar el área, que es este base por altura. Entonces aquí sería 4 quintos por un tercio. Como es fracciones, multiplicar fracciones, que es de los más fáciles, multiplicas numerador por numerador y denominador por denominador. Si me están viendo, papá, si no entienden, y como muchos niños me dicen cuando todavía no manejan el lenguaje matemático, el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Por lo cual nos daría 4 decimoquintos. Pero la respuesta no te dice 4 decimoquintos, porque en sí ni tan siquiera lo podemos simplificar. No los da en decimales o en números naturales. Pero dices, kilómetro cuadrado no puede ser, porque no te está pidiendo la pregunta que pases a kilómetros cuadrados o no te está dando una medida en kilómetros cuadrados. Nos está dando hectómetros, entonces la B y la C quedan descartadas, nos quedan la A y el 1. Bueno, ya tenemos 4 decimoquintos. Ahora, ¿cómo le hago para saber la respuesta? Bueno, pues divido el numerador entre el denominador. Para los que me están viendo y no entienden, el de arriba entre el de abajo. El de arriba va dentro de la casita y el de abajo va afuera. Y tengo que agregar punto. Estoy convirtiendo la fracción a decimal. De lo cual, si me voy a milésimos, o sea, 3 números después del punto, me queda 0.266 hectómetros cuadrados. Porque no me está pidiendo pásalo a decámetro cuadrado, pásalo a metro cuadrado, no. Me está dando una unidad de medida y el hectómetro cuadrado. Y hay que poner mucha atención en esa parte, porque puede que no es la respuesta correcta, pero si no vamos con la unidad de medida correcta, ahí vamos a tener algún problema. Así que sígueme para más ejercicios. Recuerda que te lo pongo aquí y no se te olvide comprarme mis diapositivas. Bye. Seguiremos compartiendo ejercicios de este hermoso examen y para que los papás que están apoyando a sus hijos puedan realizarlos con ellos.